Buenos días, señora Aguirre. Mire, le he escuchado decir en medios de comunicación que usted venía aquí a un linchamiento. Le voy a explicar por qué mi grupo, por qué Podemos, ha pedido su comparecencia en esta comisión y respecto a este tema. Primero, usted no viene a un linchamiento. La última vez que se modificó el reglamento de esta Cámara fue en el año 2009. Era usted presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid y tenía mayoría absoluta en esta Cámara. Y en esa modificación del reglamento usted no quitó las comisiones de investigación. Esta es una comisión de investigación reglamentaria, esta es una comisión de investigación que se ajusta al reglamento de la Cámara, es una comisión de investigación que tiene unos mecanismos que además usted conoce, porque usted llegó a esta Cámara en alas de una comisión de investigación por el Tamayazo y usted conoce perfectamente el mecanismo. Este es un mecanismo perfectamente democrático, este es un mecanismo que respeta los derechos de quienes comparecen y es un mecanismo que permite una cosa mucho más importante que respetar los derechos de los que comparecen, que ya es importante. Permite que la ciudadanía tenga información sobre las responsabilidades políticas en casos de corrupción. De forma que sea usted un poco más respetuosa con los mecanismos de la democracia, con los reglamentos que su grupo hace y no diga en los medios de comunicación que usted viene aquí a un linchamiento. Usted viene aquí a comparecer en la Asamblea de Madrid, que es la sede de la soberanía popular, que es donde estamos los representantes de los madrileños y viene a comparecer porque se lo han requerido varios grupos políticos. Mire, le hemos hecho comparecer porque creemos tres cosas. La primera es que creemos que para entender los regímenes políticos, los órdenes políticos, para entender el estado de cosas en nuestro país a día de hoy, para entender la pobreza y la desigualdad, hay que entender también algunas de sus causas. Y creemos que una de las causas de la pobreza y de la desigualdad en nuestro país tiene que ver con la corrupción. Tiene que ver con haber puesto las instituciones de todos al servicio de unos pocos. Y que el mecanismo que ha engrasado poner las instituciones de todos al servicio de unos pocos tenía que ver con la corrupción. Y tenía que ver con empresarios que se compraban partidos políticos, como parece ser que sucede en algunos casos con el Partido Popular. Ya hay tres jueces que dicen que ustedes se han financiado ilegalmente. La segunda razón por la que creemos que tiene que comparecer aquí es porque los hechos investigados, los hechos que tienen que ver con ICM, sucedieron bajo su presidencia de la Comunidad de Madrid. Y, hombre, alguna responsabilidad política, yo entiendo que a usted no le gusta, a usted se le da muy bien despejar balones, pero alguna responsabilidad política tendrá usted en todo lo que ha sucedido bajo su mandato como presidenta de la Comunidad de Madrid y como presidenta del Partido Popular de Madrid, que todavía es, aunque le pese a su compañera la señora Cifuentes. Y la última razón por la que comparece usted aquí tiene que ver un poco también con su calidad experta. Usted destapó la trama Gürtel. Usted es la protagonista de haber destapado algunas tramas de corrupción y la primera en denunciar. Y entendemos que tiene usted algunos atributos detectivescos que, si tiene ganas de colaborar con esta comisión, nos pueden ser muy útiles para esclarecer algunos casos de corrupción. Creemos que usted tiene una gran habilidad, por ser quien destapó una trama de corrupción tan importante como la Gürtel, para las pesquisas, y queríamos contar con usted y con su colaboración, si está dispuesta, para esclarecer los hechos de ICM. Hay una cuarta razón, y es que, como Manuela Carmena, nosotros creemos en la reinserción, y creemos que usted, aquí hoy, puede contarnos muchas cosas que pueden ser muy útiles para entender todos los entramados de corrupción sobre los que usted presidía la Comunidad de Madrid. Explicado esto, le quiero preguntar. Usted tiene memoria de 2011 y de su campaña en la Comunidad de Madrid de 2011. ¿Recuerda una página web que se llamaba hablaconesperanzadirre.com? ¿Puedo contestar a, primero, colaborar con esta comisión en esta primera vez que me llaman, porque ya he oído que me van a llamar a todas? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Pues porque la responsabilidad política de los nueve años y medio que he sido presidenta de la Comunidad, la tengo toda. O sea que, por supuesto que sí a la colaboración. Sobre la pregunta que me hace, yo no conocía esa página web, mateme, pero es que no soy una experta en estas cosas. Pero sí sé que el Partido Popular de Madrid, en la campaña del 11, contrató para todas las candidaturas, en aquella época yo era candidata a la Comunidad de Madrid y a todos los que eran candidatos a la Alcaldía. Muchos los han mencionado ustedes aquí cuando han preguntado a un compareciente de esta mañana, me parece que era el señor De Pedro. Pues a todos ellos se hicieron, no sé cómo se llama exactamente, posicionamiento, no sé cómo le llaman a lo que hacen, pero lo que sí le digo, que en mi caso es bastante difícil, porque esta misma mañana he probado, y ¿sabe usted cuántas, cuántas, cómo se llama? ¿Cuántas entradas salen si usted teclea Esperanza Aguirre? Diga una cifra. No me cabe duda que muchísimas, señora Aguirre. Diga una cifra. No tengo ni idea. Pues se la digo yo. Nueve millones y medio. Madre de Dios. O sea, que por mucho que el señor De Pedro sea un magnífico, profesional, que no dudo que lo es, creo que es muy difícil que pueda alterar en mi caso. Es usted celebérrima, señora Aguirre. Sí, sí, nueve millones y medio. Primero, como estamos dirimiendo... Como su jefe político tiene más. Como estamos dirimiendo responsabilidades en el terreno de la... La verdad es que usted gracia tiene, eso yo se lo doy. Como estamos dirimiendo responsabilidades en el terreno de la corrupción, no me voy a extender en esto. Ahora que presentarse a las elecciones, tener una página web que se llama hablaconesperanzaguirre.com y que Esperanza Aguirre no tenga constancia, juega en el terreno de la publicidad engañosa. Pero bueno, esto responde a la forma que tiene el Partido Popular de hacer campañas electorales. No, déjeme, déjeme. ¿Puedo contestar a eso? Por supuesto. Esto era una consideración mía. ¿Puedo contestar? Sí, sí. La presidenta me deja que conteste a eso. Yo cuando digo esto, igual que en los Twitter y tal, siempre digo Esperanza Aguirre y su equipo. Porque, vamos, yo tweets, pues a lo mejor pongo uno al mes. Me estoy pasando. No pone usted ni el equipo al mes. Lo demás lo pone el equipo. Máteme, pero es así. Está bien que Twitter lo carga el diablo, que no le va a matar nadie aquí, ni le va a linchar nadie a la señora Aguirre. No, pero como usted quiere coartar mi libertad de expresión y yo considere linchamiento lo que ustedes hicieron al señor Cabero y al señor González, pues me estaba esperando que lo mío fuera todavía peor. Ya veo que está usted educadísimo. No tengo la menor intención de coartar su libertad de expresión. Lo que sí tengo intención... ¿O que me ha dicho que no llame linchamiento? No, llame usted. Le he dicho que cuando usted dice que esto es un linchamiento, miente, pero usted está en su derecho de mentir. No, perdón, no miento. Digo que me esperaba un linchamiento y que está usted por ahora muy educado. Muy bien, pero que en todo caso no ha venido usted aquí a calificar a los diputados de la Asamblea de Madrid. Ha venido usted a responder las preguntas que le queremos hacer en el marco de una investigación. Califique usted lo que quiera. Califique usted lo que quiera. Pero lo había calificado en los medios. Usted me regañó por decir linchamiento a los medios. Yo no regaño a nadie. ¿Cómo que no? En su primera intervención, el ACA. Señora Aguirre, yo no regaño a nadie y menos a usted, que no la regaña. A usted no hay quien la regañe. A usted no hay quien la regañe, ni quien la eche. Hoy en día a todo el mundo. Está la señora Cifuentes, desesperada porque los del viejo PP desaparezcan y a usted no se la quita de encima ni con agua caliente. O sea, que a usted no hay quien la regañe ni quien la eche, no se preocupe. Decía que HablaConesperanzaguirre.com es una página web que ustedes hicieron en 2011 para su campaña. Nosotros lo sabemos porque hemos solicitado, Miguel Ongil ha solicitado, un informe, es el portavoz de Podemos en esta comisión. También una persona... Lo he sido esta mañana. También una persona muy educada, señora Aguirre. Y la señora que está ahí también, muy educada. Bueno, sí, lo es. Esta página web sabemos por el informe pericial que hemos solicitado que está alojada en los servidores que el señor de Pedro comparte con la señora Ana Cringe, que es la alcaldesa de Edenia del Partido Popular, salpicada también por varios casos de corrupción que no vienen al caso en esta comisión. Los titulares del servidor son estas dos personas. En este servidor hay además otra serie de páginas web, muchos habla con, como el de usted, y muchas páginas web de cargos públicos del Partido Popular. Está Francisco Granados, está Narciso de Foxa, está Juan Cotino, está Ignacio García de Vinuesa, está Antonio Beteta, está Jesús Gómez, está Enrique Ortiz, está Bartolomé González Jiménez, está usted. Claro, el problema que nos encontramos con esto es que no se conocen las facturas ni se sabe dónde están las facturas de estas páginas web. Por tanto, que el señor de Pedro tenga alojados en sus servidores páginas web de ustedes que ustedes han utilizado en campaña electoral de las cuales no se conocen las facturas, nos remite a pensar que quizá esas facturas no existan y siendo que se trata del señor de Pedro y del Partido Popular que se manejaba con una caja B, mucho nos tememos que pueda ser, esperemos que no, que esto se haya pagado con dinero negro. ¿A usted le consta? Mire, a mí lo que me consta es que hemos pagado en la campaña del 11 40.000 euros, poquito más me parece, pero no recuerdo ahora en memoria la cifra, 40 y pico mil euros a lo que es el señor de Pedro, a una empresa del señor de Pedro que no me acuerdo cómo se llama, pero la factura la vi ayer. Lo que pasa es que ustedes emiten a veces facturas que son un poco dudosas, pues sabe usted lo que les pasó en el sumario de la Gürtel con el señor Crespo, que el señor Crespo, como ustedes le debían dinero y no le pagaban, les envió a ustedes el detalle de unas cuantas facturas. Señora Presidenta, ¿eso tiene que ver algo con...? Sí, tiene todo que ver, señor Aguirre. Estoy preguntando yo, el señor Crespo les enviaba a ustedes... Le ruego que las preguntas se ciñan a los extremos del requerimiento que se le ha enviado a la señora de Pedro. Si estoy preguntando por ICM y por el señor de Pedro, pero necesito contextualizar las preguntas, señora Presidenta. Sí, eso espero que sea. Bueno, pues eso es lo que estoy haciendo. El señor Crespo, es que esto, el problema es que... ¿Quién era Crespo? El problema es que... El problema es que... Usted le debería conocer mejor que yo. Bueno, venga usted informada a la comisión, déjeme que haga la pregunta. El señor Crespo, el de Special Events, el de Fundescam, el de la financiación ilegal de su partido que prescribió. Mire, señor Aguirre, el señor Crespo les hacía a ustedes facturas y como ustedes no le pagaban, les mandó un detalle de las facturas donde había un concepto de la factura y después se le especificaba el concepto real. Esto está en el sumario de la Gürtel. Yo entiendo que es otro sumario y que es otro caso judicial, pero políticamente lo que nosotros nos tememos es que los casos, a veces se llaman Gürtel, a veces se llaman Brugal, a veces se llaman Púnica, pero políticamente forman parte de lo mismo. Que es la financiación del Partido Popular. Y la financiación del Partido Popular y sus responsabilidades políticas se dirimen en el terreno de lo político. Por eso le digo que si la práctica habitual era hacer concepto de factura y luego concepto real, nos encontramos con que, por ejemplo, Fundescam le hacía facturas a este señor en concepto, a Special Events, en concepto de transporte, guía, manutención o viajes, pero el concepto real era Elecciones Autonómicas 2003. Esta misma práctica la hacían ustedes con el señor de Pedro. Era lo que ustedes hacían para pagarse las páginas web y el posicionamiento online en la campaña de 2011. ¿Puedo contestar? Yo no estaba allí. No era presidenta. El señor Crespo, pues exactamente, no sé quién es. Yo lo que le puedo decir es que todos aquellos encargos que el Partido Popular ha hecho, tanto en campaña como fuera de ella, todos los ha pagado el Partido Popular y las facturas están a su disposición. A mí no me cabe ninguna duda de que lo ha pagado el Partido Popular. Lo que le pregunto es si lo ha pagado en A o en B. Mire, lo ha pagado con factura. Tiene usted la factura a su disposición. Pero son facturas como estas que emitía el señor Bartolomé Gutiérrez al que investigaron ayer. Son facturas como estas que tenían un concepto real y después un concepto que era el que ustedes emitían y que además se emitían por debajo del valor que se pagaba porque se pagaba con dinero por debajo de la mesa. Es que hay sumarios judiciales que ya dicen que el Partido Popular hacía estas cosas. Lo que queremos saber es si lo han hecho también con el dinero. Le llamo a la cuestión, por favor. Estoy en la cuestión, presidenta. Estoy en la cuestión. La presidenta tiene que ser presidenta de la comisión de todos, no abogada defensora del compareciente. Señor Espinar, usted como todos los portavoces conoce los extremos de los requerimientos y por qué se hacen. Porque esta comisión es garantista y esta comisión es seria como usted mismo ha dicho al principio de su intervención. Así que le ruego que se ciña a la cuestión y es la segunda vez que le llamo a la cuestión. Usted sabe, señora presidenta, que lo que estamos investigando son indicios de financiación ilegal indirecta del Partido Popular a través de ICM, de Indra y de las empresas del señor De Pedro. Lo que estoy preguntando, señora presidenta, si me deja terminar con mi turno. De la Agencia de Informática de la Comisión de Madrid. Sí, he parado el tiempo, señor Espinar. Y lo que estoy preguntando, señora presidenta, es si, para dirimir si había financiación ilegal indirecta de ICM, Indra, señor De Pedro, al Partido Popular, se utilizaban los mismos mecanismos que en otras tramas del Partido Popular de las que ya hay sentencias judiciales. Estoy preguntando si el patrón se repite también en este caso. Y creo, y creo que viene al caso preguntarlo, creo que contextualiza la cuestión, creo que está dentro de las competencias que tengo como portavoz ahora mismo de mi partido en esta comisión y creo que usted me está llamando la atención sin razón. Por eso se lo hago saber. Señoría, le repito, ruego que se ciña a la cuestión. Estamos abordando el caso de ICM, como usted sabe, y si usted quiere ligar alguna supuesta conclusión con el caso que aborda, incluya en la pregunta el tema de ICM que es en el que estamos. Por eso le he llamado la atención y se la volveré a llamar todas las veces que usted no sea tema a la cuestión. Si quiere, señora presidenta, en el próximo turno me formula usted las preguntas. Yo lo que estoy tratando de esclarecer es si la financiación ilegal que ya conocemos del Partido Popular utilizaba mecanismos que se han repetido en el caso ICM, señora Guerra. A ver, desgraciadamente, señor Espinar, ha dicho usted que ya hay sentencias y no hay ninguna sentencia porque desgraciadamente y lo deben saber todos los españoles, usted ha hecho referencia a una factura del año 2002, creo, ¿no? Resulta que han pasado 14 años que el asunto Gürtel se destapa en 2009 y que este es el momento en que han transcurrido del 9 al 16, 7 años y no es que no se haya juzgado el caso, no es que no haya sentencia firme, es que no se ha abierto el juicio oral. Entonces esto es yo creo que una de las cosas que yo me podría poner muy de acuerdo con Podemos es que la justicia tiene que tener mayor celeridad. No es posible que llevemos 14 años y no se haya abierto todavía el juicio oral de Gürtel. Entonces, esa factura que usted me pregunta y dice que es que ya hay condenas, no es verdad. Condenados por financiación ilegal del partido, está un tesorero del Partido Socialista y otro de Unión Democrática. Ninguno del Partido Popular que está es verdad encausado. Sabe usted que ya hay autos judiciales que dicen que el Partido Popular se ha financiado ilegalmente, pero vamos a seguir. No, no, perdone, perdone, pero no, niego la mayor. Eso no es cierto. espere, en el próximo turno de cinco minutos le explicaré qué autos judiciales dicen que hay financiación ilegal del Partido Popular. Partido Socialista sabemos que se lo quieren cargar pero de momento va la señora portavoz. Nosotros lo que nos queremos cargar lo ha escrito Pablo Iglesias en la revista en inglés, por cierto. Lo que nos queremos cargar son las políticas injustas que ha hecho usted. Señor Espinar, el tiempo ha terminado. Gracias. Muchas gracias, presidenta. Fíjese si es usted expansiva, señora Aguirre, con sus nueve millones de resultados en Google y sus doscientos mil millones de euros gestionados que se mete hasta a valorar si hay indicios o no hay indicios de delito en sumarios judiciales. Eso lo dicen los jueces, señora Aguirre, no lo dice usted ni lo digo yo, lo dicen los jueces. Aquí lo que estamos es nosotros para preguntarle a usted por sus responsabilidades políticas y usted para responder por sus responsabilidades políticas al frente de esta comunidad. Venía usted diciéndole a los medios de comunicación que venía un linchamiento y ha terminado viendo primero que les hemos presentado un informe pericial, o sea que utilizamos la comisión de investigación para investigar y que somos muy educados. Nos tememos que lo que hay detrás de su forma de declarar hoy aquí es una suerte de berlusconización de la política. ¿Qué hacía Berlusconi cuando le investigaban? Lo primero que decía era a mí me investigan jueces comunistas. Lo segundo que decía era todas las fuerzas de la oposición están conchabadas y juntas para perseguirme a mí porque no me pueden ganar de ninguna otra manera. Y al final lo que pasaba es que se iba al juzgado y se demostraba que el señor Berlusconi estaba a la cabeza de casos de corrupción. No siga usted por esa vía porque esa vía empieza por el no me consta sigue por el todo es verdad salvo alguna cosa luego se terminan mandando SMS diciéndole a algún tesorero que sea fuerte esto lo hizo el señor Rajoy con el señor Bárcenas cuando le imputaron pero es que usted tiene a su tesorero con problemas con la justicia desde ayer y se termina diciendo perdón pero no mi tesorero no tiene ningún problema con la justicia su gerente perdón tampoco porque ya no lo es desde hace dos años el que fue su gerente un anterior gerente igual que un secretario general que cese hace cinco años el que fue su gerente señor Aguirre y se termina diciendo ya no habrá más corrupción ha venido aquí diciendo que se temía que nosotros la fuéramos a llamar corrupta y vieja y sobre esto yo le quiero aclarar porque ni una cosa ni la otra ni una cosa ni la otra nosotros no le vamos a llamar corrupta le vamos a decir que rinda cuentas usted no está investigada por corrupción usted en primera persona ahora mismo no está investigada por corrupción nosotros le estamos pidiendo que rinda cuentas políticas y eso también se lo dije en la cita que utiliza el señor Serrano que es maravilloso que me cite nosotros lo que le decimos es que usted viene aquí con la actitud de Dorothy en el mago de Oz pero que la película es Gomorra y que usted no puede pretender que usted no puede pretender estar en la cima de una pirámide de corrupción sin saber nada y sin rendir ninguna cuenta política ni ninguna responsabilidad gracias presidenta ni ninguna responsabilidad política y sobre lo de vieja nosotros lo que decimos es que ustedes encarnan la vieja política pero no lo decimos nosotros solo esto lo dice en esta cámara la señora Cifuentes pleno sí pleno también el nuevo PP frente al viejo PP y ella quiere desterrar las prácticas de corrupción del PP es decir que quien dice que había prácticas de corrupción en el PP de Madrid y quien dice que hace falta un nuevo PP para desterrar el viejo es la señora Cifuentes que es su compañera de partido apáñense en casa apáñense apáñense en casa en los señor Espinar formule la pregunta por favor en los anexos del informe que presentamos señor Serrano encontrará las páginas web yo no soy experto de hecho yo no sé hacer una página web no sé ni hacer un blog no tengo ningún tipo de habilidad informática pero en el informe pericial que para eso lo hemos pedido porque el perito si sabe de esto hay páginas web hechas en los dominios del señor de Pedro y de la señora Ana Cringe y no son precisamente páginas web hechas contra el Partido Popular sino páginas web hechas a favor de dirigentes y de cargos del Partido Popular queda un minuto y medio no ha fundado la pregunta tiene uno que contestar tiene uno que contestar un montón de cosas es un punto aclaratorio con la compareciente bueno a las preguntas del señor del señor Serrano contestaba usted que al Consejo de Gobierno solo se da cuenta de los contratos de más de 3 millones de euros y que usted y que usted si de ICM perdón y que usted en calidad de presidenta de la Comunidad de Madrid no ha intervenido y yo estoy de acuerdo yo creo que los contratos de ICM a usted no le podían llegar porque la mayor parte de los contratos que estamos investigando son contratos menores que se daban a dedo el problema es que esos contratos menores terminaban beneficiando al Partido Popular de Madrid y las preguntas que le hacemos claro claro la secuencia ICM Indra de Pedro Pepe queda medio minuto no ha formulado la pregunta tiene que contestar la comparecente ya termino presidenta la secuencia la secuencia ICM Indra de Pedro Partido Popular de Madrid es la que estamos investigando en esta comisión y a usted no le estamos preguntando solo en tanto que presidenta de la Comunidad de Madrid sino en tanto que beneficiaría como presidenta del Partido Popular de Madrid si hay o no hay también en este caso financiación ilegal indirecta del Partido Popular de Madrid señora Aguirre ninguna financiación ilegal que a mí me conste en el Partido Popular de Madrid y sobre lo que usted ha dicho al principio de compararme con Berlusconi porque él decía que le juzgaban jueces comunistas no sé si está usted enterado que el juez Velasco es un alto cargo del Partido Popular durante muchos años para que vea usted lo independiente que es la justicia en eso en eso estamos en eso estamos de acuerdo ha terminado ha terminado el tiempo ha terminado el tiempo si tiene algo más que añadir la señora Aguirre por el tiempo extra que le corresponde